El tema del día, chiquillos y chiquilla. Y ahí, el nombramiento de don Ronald González. ¿Quién se quiere mandar primero? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Creo que ha sido acertado dentro de los técnicos locales. Ha trabajado muchos años con la selección, conoce el medio, conoce los jugadores. Es un ex jugador. Para este nuevo comienzo. Lo decíamos hoy en visión de que era la decisión más acertada que podía tomar la federación. Me parece que es un técnico que ya conoce a todos los jugadores, ha estado en el proceso. Era lo más lógico, era esperarse y creo que muy acertado de parte de la federación. Yo sé que ahorita no hay tiempo para tomar decisiones y todo ese asunto. Pero hablaba yo ahora con Maynard, tras cámaras. Costa Rica realmente no necesita un entrenador que los venga a enseñar realmente. No necesitamos brincar a una talla de un entrenador internacional. Yo sé que me van a decir, no hay tiempo. No existe más esos técnicos. Ya no necesito más esos técnicos que venían a enseñar. Sí, eso... Ya no existen. No, mirá lo que le pasó a la liga con el señor este, ¿cómo es? Benito. Con Benito Flor. Ah, bueno, pero sí. Señor, por favor, ¿qué había ganado en su vida? Vino a reírse igual que se rió de nosotros el señor Matosas. Pero no, todavía no hay más esos técnicos que... ¿Qué te vayan a enseñar? Claro. Esos ingleses que le iban a enseñar a islas como, no sé, como... ¿Horlandeses también? Claro, pero no, ya eso no existe más. Giovanni, lo de Ronald González me parece muy acertado de la tercera vez que van a enseñar. ¿Qué te vayan a enseñar?